Hola gente de Youtubeca, en el vídeo de Dafuk Boom se puede ver la mano robotica del Skibidito y Lat que no tiene boca en el capítulo. 42 les aseguro que lo no lo vean en Youtube Shorts porque se verá menos y borroso. Aclarizlo en las primeras dos fotos, son antes de que le agarrara la mano al cameraman.